En esta ocasión les voy a presentar otro ejercicio que se ha propuesto el examen de ingreso del año 2013, el cual trata de una serie de operaciones con raíces, en este caso específicamente de suma y resta de radicales. Para su resolución procederemos de la siguiente manera. Sencillamente podemos ver que 18 podríamos expresar como 9 por 2 más 3 quintos. De la misma manera es fácil de ver que 50 podríamos expresar como 25 por 2 menos un tercio y 45 se podría expresar como 9 por 5. Siempre recordando propiedades tenemos que 9 podría salir de la raíz, ya que raíz cuadrada de 9 es 3, pero 2 no sale de la raíz, por lo tanto queda raíz de 2. De la misma manera tenemos que raíz cuadrada de 25 es 5, pero raíz cuadrada de 2 no es exacta y finalmente tenemos que raíz cuadrada de 9 es 3, quedando dentro la raíz 5. En este caso se ha aplicado la propiedad distributiva de la raíz con respecto al producto raíz de A por raíz de B, solo que eso lo ha hecho en forma directa. Bien, continuando tenemos, como esto es un producto 3 con 3 se simplifica, nos queda 2 raíz de 2 más 5 con 5 se simplifica, quedando 3 raíz de 2 menos, simplificando tenemos raíz de 5. Notemos que estos dos radicales son semejantes y sumando se tendrá 2 más 3, 5 raíz de 2 menos raíz de 6. Y este llega a ser el resultado, el cual comparando con los posibles incisos coincide con el inciso D. Y de esta manera sencillísima el ejercicio queda resuelto.